A 10 metros bajo tierra se encuentra este refugio subterráneo que se llamaba originariamente Posición Saldón. El búnker servía para cobijar al estado mayor del cuarto cuerpo del ejército de la segunda república. Tardó en construirse seis meses y estaba concebido para dirigir desde el subsuelo a un ejército de 60.000 hombres. Es bastante largo, tiene varios pasillos y luego tiene como unas, vamos a llamarle hornacinas, que no son hornacinas, son como habitaciones, que bueno, no lo tenemos claro, pero sí sospechamos que ahí había pues enfermería para las radios, para las comunicaciones y en fin, todo lo que necesitaba el alto mando para manejar el frente desde aquí. Con la publicación de la resolución oficial de la declaración de bien de interés cultural por parte del gobierno regional, el ayuntamiento de Lleves espera que la infraestructura pueda ser protegida. El paso del tiempo y el vandalismo están deteriorando muy rápido este refugio. Tenemos diversos proyectos o más que proyectos tenemos ideas que nos rondan y estemos estudiando. Visitarlo, yo actualmente no soy partidario de ello porque como comprobaréis no está en unas condiciones óptimas, no hay una vigilancia, no hay nada y bueno, y ahí hay zonas, no diría con riesgos de derrumbe, pero hay que tener cuidado con ello. El ayuntamiento de Lleves tiene previsto en el futuro realizar un proyecto divulgativo y de educación para dar a conocer la historia del búnker y de la batalla de Guadalajara.